Es la una de la tarde y 33 minutos, tenemos ahora mismo en la calle de Asturias de Oviedo una temperatura de 6 grados y las precipitaciones, como se pueden imaginar, están muy presentes todavía en prácticamente todo el Principado de Asturias. Continuamos hablando de cosas que tienen que ver con la actualidad en una jornada como esta. Esta misma mañana en los salones de la Caja Rural de Asturias se ha presentado lo que es ya la decimoquinta edición del programa Mentoring que lleva a cabo Compromiso Asturias 21 y que forma parte además de un programa mucho más extenso que esta organización de asturianos en la diáspora, muy además muy pendiente de lo que ocurre en Asturias y con muchas ganas de hacer cosas, lleva a cabo un programa educativo que se titula Enfoca tu vida. En esta ocasión se vuelve a tratar de que casi 90 jóvenes cuenten con la tutoría de expertos profesionales para potenciar su talento y favorecer su futuro desarrollo profesional. Hablamos de jóvenes con estudios universitarios, ciclos superiores de formación profesional para enfocar su incorporación laboral de la mano de mentores con experiencia. Y precisamente ahora mismo para hablar de este programa Mentoring de Compromiso Asturias 21 tenemos al teléfono al presidente de esta organización que es Eduardo Sánchez. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Estoy pensando, ya van 15 ediciones de este programa que lleváis a cabo de este Compromiso Asturias 21, que da buena cuenta y valga la redundancia del compromiso que vuestra organización mantiene con el desarrollo de esta sociedad. Sí, sí, la verdad es que estamos encantados porque, bueno, cuando un programa de este estilo ya llega a 15 ediciones, eso significa que es un programa útil y que además se percibe como algo fundamental por parte de todos los que contribuimos en él, ¿no? Es una iniciativa de Compromiso Asturias 21, como bien dices, pero bueno, el que participa desde el inicio Caja Rural y obviamente está la universidad y están empresas como Untier, como Chemurso, como Total, que de alguna manera son parte fundamental ya de este programa y estamos en ese contexto encantados. Esa, como te digo, la 15 edición. Y bueno, además, este año lo comentabas al inicio, hemos superado el récord de participantes, tenemos 88 chicos y chicas. Hemos superado también el récord de mentores porque tenemos ya 160 mentores que quieren contribuir compartiendo su conocimiento con esos chicos y chicas y ya desde el inicio superamos la cifra de 520, ¿no? O sea, que la verdad es que es magnífico. Estamos súper encantados y bueno, ya ha sido un éxito la presentación y bueno, esperamos que esto dure muchos años. Eduardo, ¿tienen algún perfil los chavales que se acercan a este programa de mentoring de Compromiso Asturias 21? ¿Existe algún perfil determinado o no? No, mira, prácticamente hay una representación de todas las facultades y también de las distintas escuelas de formación profesional. Este año además hay cinco universidades que no son la Universidad de Oviedo, cuyos chicos también han querido participar en ese programa, lo cual denota que ya empieza a tener una relevancia más allá de lo que es Asturias. Y prácticamente hay una representación bastante equilibrada de todos los grados, ¿no? Hay gente de ingeniería, gente de derecho, gente del mundo de letras, es decir, que no hay... Y además es muy bueno. Nuestra idea es que todo el mundo, en cualquier sitio donde se encuentre en su facultad, pueda acceder a este programa y en ese contexto creo que tenemos una representación bastante equilibrada de todas las facultades que hay en la Universidad. Y además algo que puede llamar la atención incluso, ¿no? La capacidad que tienen los mentores es evidente, es indiscutible, pero no siempre ocurre que, bueno, que personas con experiencia, con una carrera profesional consolidada, incluso de éxito, quieran dedicar parte de su tiempo a coger bajo sus alas, digamos así, durante un tiempo también a jóvenes inexpertos, ¿no? Y esto está ocurriendo con este programa. No parecéis tener esa dificultad, ¿no? No, porque mira, yo ahí creo que, digamos, esto radica en algo que es el espíritu de compromiso estudios del 21. El espíritu de compromiso estudios del 21 se caracteriza por la generosidad. Y lo que hacen estos mentores es, pues eso, ser generosos con su conocimiento y con su experiencia y compartirlo con la gente joven, ¿no? Yo creo que en esta vida hay muy pocas satisfacciones más altas que compartir algo con la gente de las siguientes generaciones. Y en ese sentido nuestros mentores lo que hacen es eso, compartir ese conocimiento, en ese espíritu de generosidad que es el ADN de compromiso estudios del 21. Así que yo creo que en ese sentido no tenemos ninguna dificultad. Al contrario, de hecho, fíjate que tenemos 88 chicos y chicas y tenemos 180 mentores. Es muy bueno porque de esa manera podemos hacer un matching entre las, digamos, las distintas especialidades de los alumnos, de los mentis, con los mentores, ¿no? Y eso nos permite, pues muchas veces, jugar para hacer ese matching que sea perfecto y que, digamos, la persona que aspira, pues no sé, a ser abogado, pues lo podamos poner con un abogado para que le explique las características de ese sector o con un ingeniero, ¿no? O sea que en ese sentido la verdad es fenomenal. Estamos encantados. Eduardo, ¿y cómo se desarrolla este proyecto de mentoring? ¿Cuál va a ser ahora mismo el trayecto que van a realizar estos 88 chavales? Pues mira, bueno, este proyecto es un proyecto que dura un año entero, un curso escolar entero. Bueno, nosotros desde octubre empezamos a recibir los currículum de las chicos y chicas que tienen que participar. Se hace una selección muy exhaustiva de todos los currículum para hacer luego el matcheo con los mentores. Eso nos lleva un trabajo de la gente que trabaja en Compromiso, de Reyes y de Pepa, que nos lleva tres meses. Concluye en diciembre. En este momento ya tenemos, digamos, matcheado toda la gente, ya tenemos cada mentor tiene un menti y a partir de hoy lo que empezamos es la segunda fase. En esa segunda fase van a ocurrir dos cosas. Esos mentores y mentis van a tener, digamos, reuniones periódicas que son entre cinco y seis reuniones de aquí hasta el mes de julio. Y luego esos mentis van a participar en una serie de talleres que son lo que las empresas que te comentaba antes, Chemur, Total y Media Lab y Ontier, van a llevarles a hacer unos talleres donde todos los mentis van a participar en temas muy relacionados con lo que se llama ahora las soft skills. Por ejemplo, cómo tienen que comunicarse mejor, cómo tienen que trabajar en equipo, cómo tienen que enfrentar una dificultad en un momento determinado, etcétera, etcétera. Entonces, son dos actividades paralelas que ocurren de ahora hasta finales de junio, que es cuando acaba el programa y luego ya el último evento que tiene lugar en julio, la primera semana de julio normalmente, es cuando ya les entregamos los diplomas en la universidad a todos los que han acabado este curso de mentis. En estos seis meses lo que va a ocurrir es una interacción muy exhaustiva. Y luego lo que ocurre también en este programa es que la relación con el mentor y del mentis continúa con los años, que es lo que nosotros también decimos que es muy interesante, porque esto no es un programa que las seis meses, es un programa que se inicia ahora, pero que puede durar muchos años, porque al fin y al cabo esa pareja que se crea es una pareja que de alguna manera puede durar todo el tiempo que sea necesario, porque ambas partes están encantadas, es lo que nos comentan después de 15 años de experiencia en este programa. Por eso quería preguntarte, Eduardo, a lo largo de estos 15 años imagino que las historias que habéis ido conociendo debido a ese contacto entre los chavales y los mentores seguramente que son para servir de ejemplo. ¿En todo este tiempo habéis comprobado la bonanza de estos encuentros entre los chavales y los mentores en este tipo de programa? Mira, nosotros hacemos una parte del programa, consiste también en conocer cuál es el feedback del valor de este programa. Y lo hacemos al mentir, le preguntamos cuáles han sido los puntos fuertes, los puntos débiles, porque siempre hay que mejorar cosas en cualquier programa que se hace, se lo preguntamos a los mentores, a las empresas, etc. Hasta ahora, la verdad es que el club ha sido extraordinario. Ellos lo que nos dicen es que ha sido una experiencia única. No olvidemos de que ponemos en contacto chicos y chicas de 21 o 22 años con personalidades a nivel mundial. Y eso, claro, eso es algo que es único. No hace nadie un programa de destino en España. Entonces, claro, para estos chicos es descubrir a personas con un talento, y unas responsabilidades enormes. Con lo cual, bueno, es que todo el mundo está encantado. Y luego, lo que ocurre es que muchos de estos chicos, a través de este programa, encuentran su primer trabajo, encuentran un curso de prácticas. Entonces, claro, eso ha creado, digamos, un círculo virtuoso extraordinariamente positivo para todo el mundo. Los mentores, por otra parte, descubren a personas que son chicos jóvenes que pueden ser parte de sus organizaciones y desemplean. Con lo cual, es que este es un círculo, ya digo, es un programa que, bueno, que parece mentira, pero que tiene esas características de excelencia que a nosotros nos hace pensar que, bueno, va a durar muchísimos años, va a seguir creciendo y va a mantener ese marchamo de excelencia que es lo que siempre ha mantenido el programa desde el inicio. Que casi, casi alguno de los primeros participantes ya estaría en situación de ser un mentor en este mismo programa, ¿eh? No, no, es que lo son. De hecho, ya tenemos mentores que fueron mentis en su momento. Con lo cual, eso también te demuestra de que cuando alguien que ha sido mentira ha visto el programa y ahora quiere ser mentor, pues también te dice algo de la calidad y del valor que tiene el programa SIN. Bueno, pues cumple ahora mismo 15 años, como les decíamos, desde que comenzó ese programa Mentoring de Compromiso Asturias 21, muy consolidado, como les comentamos, en el que participan en esta última edición 88 jóvenes que van a contar con la tutoría de expertos profesionales para, eso es lo que les comentábamos, potenciar el talento, favorecer el futuro desarrollo profesional, con muchas organizaciones y empresas implicadas en todo esto y han pasado ya más de 500 participantes y, como nos decía Eduardo, han sido más de 180 mentores desde el inicio para hacer ese trayecto a lo largo de un año, incluso más tiempo, de contar con la experiencia de profesionales de éxito para enfocar en el futuro de cada uno de estos 88 chavales. Pues quiero agradecerle a Eduardo Sánchez, presidente de Asturias Compromiso 21, que nos haya acompañado este ratito aquí en la radio y enhorabuena, Eduardo. Pues nada, gracias a vosotros por fundir el programa y hacernos también partícipes de él mismo, porque aquí todos los que colaboramos contribuís a que esto sea un éxito. Así que gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Ahí estábamos, hablando con Asturias Compromiso 21. Esta misma mañana se presentaba este programa de mentoring en los salones de la Caja Rural de Asturias, en su decimoquinta edición. Todo va dentro de ese programa mayor que lleva el título de Enfoca tu vida, un paraguas bajo el que se desarrollan los proyectos educativos que organizan Compromiso Asturias 21 para beneficiar a los jóvenes en su orientación educativa y profesional.